Hoy celebramos ya la víspera de San Juan a las 12 de la noche, ya será el día de San Juan, que aprovechamos para felicitar a todos los Juanes y Juanitas. Bueno, aquí vemos ya que están todas las playas de San Pedro aquí en el paseo, está todo ya lleno de gente, un ambientazo increíble, porque ya empezamos ya con el verano, ya es la noche más corta y el día más largo. Bueno, también en este día, en esta víspera, aprovechamos también para los rituales, hay quien enciende la hoguera y sarta por encima de ella, luego aquí como tenemos el mar, pues también solemos saltar a la sola. También hay otros muchos rituales como hacer ofrendas de flores, frutas, bueno, cada uno hará su ritual, ¿no? Hay también que esta noche, pues saca la ropa de invierno, porque dice que si se saca al relente de esta noche mágica, pues no vas a tener polilla. Bueno, yo creo que ahora hay muchos productos que evitan esto cuando lo guardamos en el armario. Bueno, todavía no es el momento ni la hora de quemar los muñecos. Aquí tenemos a Juanito y a Juanita, que están esperando, pues, que se vayan las malas energías, que es lo que se pretende cuando se hace la quema, es para que se vaya. Y bueno, también podemos escribir un papel con las cosas negativas que nos hayan pasado durante el año y quemarlo en la hoguera. Bueno, esta vez, pues vamos a ver a las 12 de la noche cómo acontecen los actos del día de la víspera y día de San Juan. Bueno, vamos a ver todos los ambientes que hay aquí en esta zona. Ya hemos visto justo en la playa La Salida que hay orquesta, hay música, muchísimo ambiente y gente, bueno, que se ha llevado su pirni particular para celebrar esta noche, cada uno a su manera. Otros que prefieren ir al Chiringuito, como nos encontramos aquí en Calacalúa o Nuevo Reino, donde ya vemos que está lleno y son solamente las 9 de la noche. Bueno, la noche esta es una noche muy especial, muy esperada además, este 23 de junio, la víspera de San Juan y mañana ya San Juan. Bueno, muchas felicidades y vamos a ofreceros este reportaje que espero que os guste. Y así es que me perdí, el gran momento de tu cuerpo en esta gran ciudad. Oh, 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 yeah. Despertar y pensar en aprender de mis errores. He aprendido a convertirlos en canciones y volar, descartando aterrizar en ocasiones. Siempre me queda olvidar. Y si mañana... Bueno, en Calacalúa, todo el producto que se vende es fresquito. Y la verdad que se come muy bien aquí. Y los mejores petos, con garantía, ¿eh? Porque ya no es DC la sardina, hay que también darle su punto. Bueno, qué noche más mágica este año 2023. Yo creo que tiene más mágica que ningún año, ¿no? Porque nosotros lo estamos percibiendo así, no sé por qué será, pero este año es como especial, la noche de San Juan, esta víspera que parte una hora ya para felicitar a los Juan y a las Juanitas, ¿no, Pepe? Y a ver si es mágica que he llegado aquí, me siento ahí y después una primera vez veo a Elena que digo, ¡Joder, esto es mágico! Es que es mágica, esto es mágica, esto es mágica. Bueno, es una noche muy bonita, fíjate, no hace viento ni nada, es una noche perfecta. Una noche de esta romántica, guapísima, una temperatura fantástica, un clima fantástico, no hay aire, no hay nada. Es una maravilla estar en un sitio como es Marbella, bueno, San Pedro, porque si no nos regañan, San Pedro, la playa de San Pedro, fantástica la playa, porque tiene una arena que si tú te tiendes en la playa de San Pedro, no te mansa de arena, porque es una aredilla un poquillo gruesa y entonces todo te mansa. ¿Te sacudes así un poquillo? Nada, es una playa fantástica, gracias a nuestro gran gobierno que tenemos y a los tontos aquellos que habían, que dijeron que aquí había lapas históricas, pues seguimos con la playa esta de arena gorda y aquí de Calacalueno o Reino, lo que hay una arena muy gorda, muy gorda que te tiende y te se marca un poquito, pero los bolillos de la arena más gordilla, pero está fantástico. Digo, vamos a ir este año con aire, con esto, además la noche de San Juan, que... Rituales, por cierto, Pepe, ¿cuáles son tus rituales favoritos para esta noche? Mira, la noche de San Juan siempre, para mí, es la noche que te marca el año entero como va a ser, en el sentido del tiempo. Va a ser un año este año que viene, va a ser un año más bueno y como entra el Pepe ya, apaga y vámonos, porque es que va a ser impresionante, el turismo va a ser impresionante, esto va a ser impresionante y esto va a ser una... Viví aquí en Marbella y en San Pedro este año es lo mejor que hay, aunque la arena hace un poquito gruesa, pero el turismo va a disfrutar mucho en San Pedro y en Marbella con este ambiente que tenemos, porque mira lo que nos está marcando, este ambiente que hay, esto es una maravilla, mi alma. Es quemar lo que nos molesta, porque esta noche hay que quemar algo, porque es la tradición, o saltar las olitas o quemar lo que nos molesta, entonces yo creo que tenemos ya un Juanito y una Juanita preparadas. Bueno, ahí hay, por lo visto han sacado el niño de uno, pero mayorcito, y la hija de otro más mayorcito, sin decir nombre ni nada, pero había que haberlo quemado antes de nacer, porque si no esto ya no tiene solución. El país está, lo tenemos boca abajo, mi alma. De todas formas, hoy vamos a quemar la Juanita para ver si esas energías se van, porque puede ser, puede ser que una vez que lo hayan creado, se van a llevar malas energías y vengamos energía nueva, ¿no? Yo creo que la energía la tenemos nosotros muy fuerte todos, ¿eh? Estamos todos llenos de energía, lo que nos hace falta es que nos lleve bien, que nos lleven por caminos buenos, no que esta energía nos lleva caminos malos, pero la energía la tenemos, los españoles tienen una energía muy fuerte, muy fuerte. Y los andaluces, y los andaluces, los andaluces, no veas, los andaluces con este guasmo moreno que tenemos aquí, vamos que volamos, esto es una maravilla. Pero hay una tradición también aquí en tu casa, tu apellido es Romero, y aquí no puede faltar esta noche lo que es el Romero, porque Romero tiene también magia, además de condimentar muy bien platos gastronómicos, que también tiene una buena gastronomía aquí, pero el Romero tiene una fuerza y una energía especial, y más, si está bendecido, cuéntanos de esa tradición. Bueno, primero te voy a contar que, mira, la historia del Romero, hace muchos años, y la verdad es que yo no sé lo que tengo, si Dios me ha dado esa fuerza para eso del Romero, que la verdad es que a quien yo le doy un Romero, el Romero se tira verde el año, todo el año, seco pero verde, exacto, y entonces ese Romero le da salud, mucha felicidad a todas las personas, hay veces que en una mesa hay 7 y le doy a 4, 5, 6 y al resto no le doy, pero es porque no me lo pide. ¿Enfadarán no? No se enfada. Si se enfada, mira, se lo voy a dar, pero no nos va a valer para nada. Y a nosotros, mira, se lo voy a dar, pero no vale para nada, ¿por qué? Porque no me está dando el corazón que le dé, pero en la mente no me entra que se lo dé. Entonces, pero voy a lo de Romero, lo de Romero, yo quería un Romero que fuera fuerte, que fuera algo de verdad, Romero, 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 un Romero de estos que hay aquí en los ayuntamientos puestos, y entonces me fui a La Muela, me fui a la Sierra de La Muela, eso hace unos 4 o 5 años, y me traen los Romero a cada año para acá. Dimos los Romero y quedaron 30 Romero, y a los 5 o 6 días, teníamos allí en la casa los Romero, y dice, pues me voy a sembrar los Romero, y digo, eso ya no te va a agarrar. Sembró los Romero y agarraron todo. Todo agarraron. Y entonces, pues me los llevé a la finca de Cazares, y los sembré delante de la casa de la finca de Cazares, los sembré estos, y los Romeros están preciosos. Y este año, esos Romeros ya estaban bendecidos del año anterior, como está desde hace 4 años, pero este año hemos ido mi nieto que tiene mucho poder, porque el tío, tú sabes que tiene poder, que veo lo traspuesto, y lo más para allá, y más para allá todavía, porque detrás de esta, el mejor sabio que había en el 1600 y pico, 1400 y pico, en el mundo, en el que está con él, entonces es un máquina, y entonces el año pasado me dice, abuelo, yo quiero dar los Romeros contigo, y digo, vale, vamos a bendecirlo. Y lo dimos. Y este año, pues, hemos, dice, abuelo, yo quiero ir a comprar, a cortar los Romeros contigo, y digo, vale, hemos subido, hemos bendecido toda la plantación de Romeros, entera, hemos bendecido, se ha cortado los Romeros, nos lo hemos traído, después le he dicho, ahora, bendice tú los tuyos, todos los Romerosos los bendices tú, después lo bendecí yo. Y esta tarde, hemos vuelto a bendecir otra vez de nuevo, o sea que los Romerosos han bendecido hoy, por tres veces. Tenemos la suerte, de que tengamos uno para todo el año. De eso, yo normalmente doy 200, este año hemos traído 372. Porque, yo pienso que cada año hay más gente, y esto, y entonces, yo creo que este año la gente, me van a pedir más, no sé por qué, pero yo sé que me van a pedir más. y voy a ir con él, porque él tiene mucho poder, y hemos pedido, de verdad, lo hemos pedido con mucha fuerza, con mucho de todo, de que, desde arriba, cuando vayamos a dar un Romero a alguien, en la mente, nos cambie, si darlo o no darlo. Tenemos que ir para allá, ahora ya, ¿no? Para verlo, ¿no? A las 12 lo vamos a dar, a partir de las 12 y un minuto, comenzamos a darlo. Tampoco nos podemos perder, la quema de la Juanita y el Juanita. Este ya se encarga de mi caso, que es el Juanita y Juanito. No, 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 no. Y además, este año que viene, yo estoy seguro, seguro, que va a ser, este año que está muy, vaya, va a ser un año muy bueno, muy bueno, muy bueno, va a ser un año de poco levante, más templadito, o sea, que se vaya pidiendo, el gobierno que entre las pilas, porque no eche la arena este año que viene, que no se va ahí, se va a quedar aquí. Una curiosidad, ahora que hablamos de que va a ser un año bueno y tal, ¿se ve eso también en las plantas, por ejemplo, en el huerto, en lo que tienes en tu finca, los romeros, se ve también como florece, o como... Yo te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, Elena, mira, yo tengo, en la finca mía, hay tres o cuatro tipos de tierra, y yo eso, el huerto, ¿dónde es bujeo? Y me dicen, los trabajadores que tengo, yo tengo allí cinco trabajadores fijos, y me dicen, mire usted, aquí, no hay que haya sacado unos tomates, mejor que esto, en bujeo, aquí en el bujeo no hay nadie que saque tomates, y usted tiene los mejores tomates del mundo, y tú lo vas a ir a grabarlo dentro de otros días, grabar toda la plantación, y los tomates, mira, aquellos, los tomates que vienen abajo, aquellas plantaciones de tomates que hay, encañados, ahora mismo encañados podemos tener, entre grandes y chico, pues a ver, dos mil quinientos, largos, ya encañados, bien paleados, bien preparados, después el pimiento, pimiento, nosotros estamos cociendo a burrar el pimiento todos los días, de vergenas a tope, es bujeo, eh, esta semana, no lo perdáis, porque vamos a un reportaje pesado, el pico a los romeros, con todo ya, los calabacines, igual, y después, he sembrado, todo lo que ha vuelto, tiene dos metros de cañizo para arriba, que los vientos le peguen mucho, y no vean, me ha dado por sembrar pepino, y los pepinos han cogido aquellos cañizos, y tengo un pepino ahí, 20 pepinos, yo me como los pepinos enteros, ay, qué maravilla, ay, mi desayuno, tomate con pepino, un poquito aceite, un poquito de limón, y allá va, vamos a decir unas cosas buenísimas, que no ha pasado, este año tengo un huerto, demasiado, la magia, la magia aquí de los romeros, aquella finca una magia, y el aceite que tengo yo de allí, es aceite de sibucina, con una calidad impresionante, además, era algo autóóstono, de no se sabe qué siglo podía ser, este aceite, este aceite ahora mismo, nosotros lo tenemos a 25 euros el medio litro, embotellado, con todas las etiquetas, con todo, no es grande, tiene nada, y ya, para esta temporada, este año, lo tengo vendido a 100 euros, para llevárselo para Inglaterra, a 100 euros, y este año he sembrado 443 cibucinas más nuevos, de todos los que tengo, para la piel, para todo, que ya los romanos, sabían muy bien las propiedades que tenía, y que ahora, pues lo tenemos aquí, que es un privilegio, una maravilla, por lo visto, para la cosmética, es impresionante, y ahora, tengo también, el caviar cítrico, que ayer, o entiendo, ayer leí en internet, un restaurante por aquí, que dice, vamos a descubrir, el caviar, que está, pa, 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 y digo, cabrón, 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 a mí de cabiar, ahora, tengo yo los árboles de cabiar, cargaditos, cargaditos, y encima, este año he sembrado, 105 plantas más, en San Pedro, esa es la sembrada en San Pedro, la semana que viene, para hablar, de la finca, vale, de todo lo que hay ahí, y ahora nos vamos ahí, a Nuevo Reino, porque vamos a ver el Romero, y vamos a ver, cómo se está moviendo por ahí, todo, porque esto, tiene que ver, cómo está acá la carúa, esto es una ruina, hay tanta gente, el contrapazamiento, me hace bien, de mi alma, y hay veces que digo, mi Pepe, Pepito, Carlos, a ellos, dame algo, y dice, no se puede dar una guarda, estamos en ruina, así funcionan los negocios, de personas, como lo lleva la familia Romero, y saludamos a Isabel, que Isabel, es también un pilar, muy importante, en esta casa, y la queremos muchísimo, y me queríais saber, si no fuera por Isabel, esto está en el caos, porque cuando me levanto por la mañana, lo primero que me dice, dice, no gastes mucho dinero, gastes poquito dinero, yo no gasto, el dinero es solamente del gasoil, del gasoil, es una de las mejores administrativas que existe, y además, siempre también nos da muy buenos consejos, y muy buena receta, vamos a aprovechar, vamos a ponerle el micro, porque a mí, yo me fío mucho de su receta, de las cosas que me dice Isabel, Isabel, ¿y esta noche mágica? No, yo no digo nada, yo que pez, Isabel, lavarse la carita con agua del mar, esta noche, mojarse los pies, pero yo no me los voy a mojar, bueno, te traigo la agüita yo, tú me has preparado la botella, esta botella, Isabel, ya tengo 60 años ya, lo voy a cumplir ya mismo, nada se tiene en el corazón, porque eso es un estado numérico, eso se vive en el corazón, te quiero mucho Isabel, 88 años, 88 años, pues nada, hay que vivir estos momentos, y vamos a ir ahora a ver ese romero, a ver cómo está ese romero, bendecido, romero, pero vamos a ver ahora la planta bendecida, romero también, todo romero, pues vamos a seguir aquí, con esta familia maravillosa, disfrutando de esta noche de San Juan, vamos a felicitar a los juanes y a las juanitas, ah, eso sí, vamos a ver, esto es ya en serio, vamos a hablar en serio ahora, es un poquito en serio, a todas las juanas, de todo el país de Europa, del mundo, de lo que sea, le deseo lo mejor del mundo, un año o dos años, o tres o cinco, 26 años, me da igual, de paz y felicidad, y, a los juanes, los juanes, hay algunos que son regular, pero bueno, los juanes, son buenos, a los juanes hay que quererla todo, porque la verdad que sí, que son buena gente estos, son buena gente, son buena gente, conchismo, hay una receta también, conchi dice, que ella es, bueno, lo digo yo, conchi, con tu permiso, lo que me ha dicho conchi, que también, uno de los rituales, es pedir al cielo, mirar hacia arriba, mirar ahí al mar, al cielo, y pedir por la salud, por la familia, así que esta noche, mirar que es fácil, no hace falta ni quemar nada, hacemos ahí, una mea ahí con la mente, y nos invocamos, a esa petición que tengamos, pues la lanzamos ahí, y como una noche mágica, se nos va a cumplir, ¿no conchi? Venga, pues gracias por esa receta, que nos ha dado conchi también. Si no conchi, conchi lo que tiene ganas, porque Manolo es que un poquillo flojillo de muelle, en el sentido del otro, y entonces, quiere tener un niño ahora, y entonces quiere que Manolillo le haga un niño ahora, los niños, quiere que le haga ahora. Que es la noche mágica, bueno Manolo, te tengo que decir, que has aliñado muy bien la ensalada, que la ha aliñado muy bien, así que ya promete, ya promete, y también vamos a decirle también, a esta señora que está aquí, que cuida a Isabel constantemente, que cuida muy bien de ella, y que es una persona, que ya es parte de la familia también. La verdad, María es la segunda hija de mi mujer, porque la trata como si fuera de verdad una hija. Así que es verdad, la quiere mucho. Así que María, un beso también, para Manolo, para Conchi, para Miguel Isabel, y vamos a seguir con esta noche mágica, que dentro de una hora, ya será la quema, ya se me va a ir. Nuevo Reino, a Nuevo Reino, ya estamos tardando. Las cosas tan bonitas, que la vida a mí me da, la luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí, si me lo pienso, por un momento, casi me quedo allí. Bueno, pues seguimos las tradiciones, con la familia Romero, y Pepe Romero, Junior, ya nos va a hablar, de esta noche tan mágica, y tan especial, para los que no, incrédulos, que no crean en estas cosas, nosotros creemos muchísimo, y seguimos esta tradición, al pie de la letra, y esta noche, es una noche mágica. Es una noche mágica, porque viene trascendencia familiar, venimos de hace tiempo, haciendo esto, de todos los años, y todos los años, se hace con amor, con amor, ayudar a los demás, ayudar al prójimo, porque somos una familia, muy solidaria, que ayudamos a todos, a los que podemos, porque también nos agradecen, y da gratitud, el ayudar, sabes que te quiero decir. si me has dicho, tú siembras, tú recoges, si no siembras nada, ¿qué vas a recoger? nada, la vida va así. Yo sé que tú has bendecido, parte de ese romero, y que lo has hecho, por primera vez este año, o lo has bendecido también. El año pasado lo hice también, y este año me he tocado otra vez, porque ya mi abuelo, me ha dado el relevo, ahora yo soy el fraile, como es el que se dice, el que da el romero a los demás, bendecido ya, lo hemos bendecido esta mañana, lo hemos bendecido, esta tarde también, y esta noche ya falta, a las doce, y un minuto, vamos a bendecirlo otra vez de nuevo. Para que tenga las vibraciones, y de todo, y además, el romero no se da a todo el mundo, porque te tiene que llegar a ti al corazón, la persona a quien le das el romero, si una persona no ve de eso, yo le puedo decir, mira, que el romero que le voy a dar, yo se lo doy, pero no le va a servir de nada, es como un amuleto que no tiene la protección necesaria, porque eso te llega a la vibración en el corazón, es como una conexión colectiva, en el que tú transmites a la otra persona, y él te transmite a ti, si no te transmite buenas vibras, tú aunque más quiera que no, no le puedes dar el romero. Y además, fíjate, como ese romero, para que se vea que la magia influye, que ese romero no se seca, porque tú coges un romero normal, y se seca, se seca, se seca muy rápidamente, y ese romero lo que pasa, es que viene de un pueblo de mulas, arriba de ronda a 55 minutos, y ese romero es muy especial, porque usamos tanto macho como hembra, y la energía que le transmitimos con los rezos, porque ahí puedes rezar lo libre, con corazón, siempre con corazón, y siempre transmitiendo con amor, a lo que haces, ¿sabes qué te quiero decir o no? Porque si no haces las cosas con amor, tampoco te va a salir un buen cardo de puchero, es como todo, es igual que como todo. Y el trabajo y todo, que se le ponga ese amor. Todo con amor. Me ha encantado de hablar contigo, hay muchos otros temas, que me gustaría hablar contigo, pero mejor no hablamos, nos vayan a decir que estamos locos, así que eso nos lo reservamos, para nuestras conversaciones privadas, que tenemos nosotros. Venga, nos da un beso, feliz noche de San Juan, y que este día, sea bendito para mucha gente, y bueno, pues esas cosas malas se vayan, y vengan cosas buenas. Así lo deseamos todos. Sí, feliz San Juan y San Juana a todos. Muchas gracias por venir al Nuevo Reino. Que haya muchachas de medio, de las 55 que era más. Ah, vale, bueno, Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches, tengo que ir por... Felicidades a todos los Juanes y a todas las Juanitas. Muy bien, felicidades a todos los Juanes y a todas las Juanitas. Voy por un café. María Carmen Martínez, viviendo esta noche mágica, aquí en San Pedro de Alcántara, en esta playa, tan increíble este paseo, y que hay que vivir las tradiciones, ¿no? ¿Cómo las vives tú? Yo muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué rituales son los que tú has preparado para esta noche? ¿Hay que hacer algún ritual, alguna cosita, chaltar la hoguera, mojarse los piecitos en el agua, coger agua para la casa? Yo mojarme los pies, coge el agua y el santo de mi padre. Ay, podemos felicitarlo, ¿no? Bueno, felicidades paisano, además un paisano, ¿eh? Bueno, qué felicidades. Muchas gracias, paisanaña, esto es mi hija que me ha traído para acá, como siempre, es verdad, ya ves, es verdad, me acuerdo yo de esta vida tan bonita y todo, y aquí estamos gostando de esta noche. ¿Qué ritual, qué te gusta a ti para esta noche? Esta noche voy a disfrutar con mi familia y mojarme los pies este año. Hay que mojarse los pies, ¿eh? En los pies. Yo creo que no te has fría, ¿no? Aquí en la señora. Aquí estamos en el chiringuito de Perromero, en el restaurante, que ahí tiene una comida exquisita, Lomeón de San Pedro. ¿Qué ritual preferido para ti? Mojarme los pies. Esta noche hay en el agüito fresquita. Bueno, y ha sido ofrendas, por ejemplo, decir, bueno, vamos a tirar unas monedas, o las frutas, o las flores. Vamos a tirar una monedita, a veces no viene el doble. Claro. La fruta, el limón, que sea, y tirarlo ahí las ofrendas, que sea las ofrendas también para esta noche. Bueno, pues que esta noche nos vaya, después de este día, nos vaya todo muy bien este verano a todos. Que sea un año bueno para todos. Que sea el año. Que sea el año. Que sea el año fantástico para todas las personas. Y que se acabe la guerra, y que se acabe todo lo que tenemos. Bueno, felicidades a todos los buenos y a todos los buenos. Vale, muchas gracias. ¿Qué romero mejor restaurante de San Pedro? ¿Al nuevo romero? ¿Con este año? A ver si no lo dan, porque dice que a todo el mundo no se lo dan, Vosotros sí que soy guapo, un beso. Hasta luego. Gracias, ya. Que los disfrutes este día. Venga, todos los días. Carlos Zaragoza. Carlos Zaragoza, de Marbella, donde vivimos desde hace muchos años, con mi pareja de amigos ingleses, que igualmente viven aquí. Pero aquí internacional, esta mesa, esta mesa es internacional. Absolutamente, con mi esposa, que es rumana. Bueno, qué guapas esta chica. Y donde vivimos aquí, fabulosamente, nos agrada, es fabuloso San Pedro, está magnífico. Bueno, ¿qué rituales hacéis esta noche vosotros, para la noche de San Juan? ¿Tenéis alguna tradición? La celebración con el vino. Eso. El bautismo. El bautismo. Esto es como un bautismo, ¿no? Con mi amigo Cristian, que es mi mejor amigo, y vamos a tratar de pasar una noche fabulosa. Bueno, vamos a ir por ahí para las chicas, que lo que ellas tienen un ritual. Ellas tienen ritual para esta noche. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué ritual, Pelé, y vosotros? Bueno, por momento no, estamos solamente con bebidas, eso es nuestro ritual. Mojarnos los pies un poquito. Claro que esta noche también, lo del agua, es una tradición también, porque San Juan, también se metió en el agua para el bautismo, ¿no? Que se hacía ahí. Están pendientes de los niños, que están un poco más allá. Seguramente están deseando de una guera, para saltarla también. La primera, espero que no salten. Bueno, pues que disfrutéis de esta noche, y nada, que nos veamos muchos años. Gracias. Feliz noche de San Juan. Salud. Salud a todos, y mucha felicidad. Gracias. Una mesa increíble aquí, son irlandeses. Irlandeses. Hola, viva Irlanda. Y os gustan mucho Andalucía, porque, oh, mira, capitán ahí. Sí, 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 sí. Este barco va muy bien, ¿eh? Este barco lleva bien el rumbo, porque tiene un capitán, que seguro que lo lleva a todo viento en popa. Pasarlo bien, disfrutarlo. Gracias, gracias. Buenas noches. Viviendo la noche de San Juan, ¿no? Pasamos por aquí, que aquí nos conocen más. Bueno, nuestros seguidores, nuestros seguidores de las redes. Besitos a todas. Hola. Ay, ay, ya tiene fresquito. ¿Qué tal, cariño? Muy besitos a todas. Feliz noche de San Juan. buena noche. Felicitamos a los Juanes, a los Juanitas, ¿no? Venga, decirme algo. A los Juanes, a los Juanas, y a todos, ¿eh? Bueno, contadme un poquito por aquí, a ver, para la patraca, veamos aquí. Bueno, 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 la abuela está mejorcita, está mejorcita. Venga, nos vamos a poner para acá, para que me diga de los rituales que se hacen esta noche, que yo quiero aprender un poquito más de los rituales. Esta noche, ¿qué rituales tenemos que hacer? Yo qué sé, eso es lo que lo sabe mi Cristi. ¿Quién lo sabe? Nos mojamos los pies. ¿Quién lo sabe? Eso sí, que tenemos el mar aquí, ¿no? Eso cuando yo era pequeña, era lo bueno, ahora ya no tanto. Pero antes todo el tiempo era, la sardina, lo metía en la playa, vencedíamos candelas, en cualquier lado, no como ahora. Oye, mi madre decía siempre, que antiguamente se sacaban también la ropa de invierno, y el relente de esta noche, ya evitaba la polilla. Ah, pues eso no lo corría. La polilla, la ropa de invierno se saca esta noche, y ya no tiene polilla. No me digas, pues entonces, Elena, entonces hago yo una cosa, me saco yo, y así no me polilla. Y así no me la polilla. Pues yo también estoy por sacar esta, por eso he salido yo esta noche, van a polillarme. Vamos a poner a la matriarca, sartar siete veces las olas, a las doce de la noche. El fuego, el fuego. Todo, y quemar las cosas malas, las cosas que no queremos, las cosas que no queremos, las quemamos también, ¿no? Bueno, bueno, pues que paséis una buena noche, y el año que viene, prepararos alguna recetita, para que nos lo digáis, ¿vale? A la feria te queremos aquí. A la feria, yo estoy aquí todos los días. A la feria, yo estoy aquí todos los días. Conmigo con la abuela, que tráemela, que yo la vea. Este año va a ser más complicadilla, porque con el listo que la ha dado, está más complicadilla, pero la manda a un beso, que ella te ve en la tele. Para la abuela, que te cuide, que te quiero mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias. Seguro que esta noche mágica, yo lo he pedido ya arriba, para que así sea. Y yo también os quiero. Ay, qué linda soy. Por dentro y por fuera. Por todos lados. Un beso a todos. Feliz noche. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos aquí a un Juan, que lo queremos felicitar, y darle toda la buena energía, de esta noche mágica. Juan, felicidades, que dentro de unos minutos ya... Dentro de unos minutos, nos movamos los pies en la agüita. Pero hay que tener mucho cuidado con las piedras, hay que robar la urna, pero tú sabes. Bueno, hay que felicitar también, vamos a felicitar a un cumpleañero, que además tenemos santo y cumpleaños. Un pajarito, me han dicho un pajarito. No, no, se ha confundido, no es mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? Es mi día, es mi día, es mi día, es mi día. ¿Tu cumpleaños también, no? Sí. Entonces, nuestro ritual, que es mojaros los piesecitos. A partir de las 12 hay que mojarse los pies, pero vamos a tenerlo complicado, la playa está regular este año, para hacer ofrenda, también que es una ofrenda, tira monedas, flores, mañana me encuentro a recogerla. Monedas que no valgan, porque si no, imagínate, la cosa está muy mala. Para la candela, que iremos más allá. Bueno, lo que haga falta. Bueno, pues felicidad a todos los Juanes y Juanitas, y pasarlo muy bien que esta noche mágica, que venga llena de buena energía, gracias a todos, disfrutarlo. Se oyen. La ciudad de árbol, ¡Gracias! ¡Gracias! Hace cuatro o cinco años que traje los romeros de allí, hicimos una plantación aquí de romero, con los que nos sobró ya bendecido, están bendecidos, el campo lo tengo bendecido, donde están los romeros, lo hemos bendecido nosotros hoy tres veces, y el romero es normal de ver de un romero de verdad, y de un romero que tiene ganas de darle mucha salud y mucha felicidad a muchísima gente. Hoy es el día clave para que el romero haga lo que tiene que hacer. Son ya las doce, es el momento ya, es el momento, falta nada, así que te vamos a dejar con tu tarea de todos los años, porque esto es una tradición aquí, y yo creo que mucha gente viene ya pensando en esto. Muchísima gente viene, bastante, bastante, mucha, 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 mucha. Aquí hay 372 romeros y seguro que faltan. Creo que te reparte mucha energía positiva para todos tus atletis y amigos. También, oye, hay veces que no le damos romero a alguna gente, pero es porque cuando lo estamos bendeciendo lo que más pedimos es que si hay una persona que no se le puede dar porque va a tener un problema o cualquier cosa de gordo, pues que la mente nuestra cambie y no le demos el romero, que pasemos a otro. Y si esa persona lo pide, pues se lo damos, pero le decimos, mira que ahí donde va a valer. De hecho, ocurre que se seca el romero. Y los romeros que nosotros damos, se seca pero verde. No se ponen secos. No, no. Así que, bueno, pues reparte buena energía para todo el mundo. Esto estamos esperando, es de las doce para comenzar. Muchas gracias, mi hermano, de Feliz San Juan. ¡Romero! ¡Ay, mi Romero! Es el Romero de Pepe Romero, hombre, ya. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Oye, Romero, Carlos. ¡Ay, Romero! ¡Ay, Pepe! ¿Cuál sois parientes? Pepe, cariño, que lleva gente. ¡Salud, Romero! Y como aquí dice, Romero, Romero, quita los malos, quita los malos y tráeme los buenos. ¡Vale! Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Y cuando salga la luna nueva, la de San Juan, se encienden los corazones con las candelas. La música suena, tiriti, tirao. Bueno, vamos a hablar con Carlos Romero, que, bueno, él ha puesto toda su alma y su corazón en que esta noche se celebre también aquí, desde este lugar tan bonito, que es el Calacalúa, y hemos tenido también que quemar al Juanito y a la Juanita, ¿no?, como es tradición todos los años. Todos los años los quemamos, todos los años. Es una tradición que trajo mi tío Juan, yo me acuerdo de pequeñito, en la calle donde vivía mi tío, pues se hacía el Juan y la Juana, se colgaba en medio de la calle. No se hacía tanto en la playa, era más en el pueblo. Pero siempre se quema para echar lo malo y traer lo bueno. Bueno, también representamos también cosas que están pasando, ¿no?, como se hace en Valencia, en Alicante, en muchos sitios, pues hay una representación de la que la gente nos molesta, ¿no?, a todos, ¿no?, y es también un símbolo, ¿no?, de quemar. Sí, este año está claro cuál es el símbolo de la quema, ¿no?, pero bueno, habrá gente que no lo verá claro, pero yo lo tengo muy clarito. Yo lo he visto antes de quemarlo, eran dos muñecos preciosos, además muy bonitos, sentado en su sillita de mimbre, y que hay que seguir las tradiciones, ¿no?, ¿cuál es tu ritual, aparte de quemar la hoguera, todo lo que nos molesta? Hombre, yo el ritual que hago es que todas las personas que están aquí, pues le hago anotar en un papel todo lo malo que le ha pasado este año, para quemarlo y que no vuelva. Esas son las tradiciones y también mojarnos los piesesitos, que el agua de aquí también es como milagrosa. A ver si algún gobierno nos hace una playa, porque si no aquí no hay manera de mojarse los pies, es complicado, ¿eh? Es que nos reivindicáis, año tras año reivindicando ese tema, al final se conseguirá, porque dicen que la sigue, la consigue. Ojalá, llevamos ya unos 30 años esperando una playa en condiciones, pero bueno, desde que el sol nos quitó los espigones, llevamos esperando una playa en medio en condiciones, y no hay narices, no hay narices. Carlos, pues a ver si con esta energía de esta noche al final se consigue. Muchas gracias por atendernos y feliz noche de San Juan y que nos venga llena de buena energía. Gracias a vosotros y ojalá, tenga razón, y esta noche de San Juan nos traiga espigones. Bueno, nuestro amigo brasileño también celebrando la noche de San Juan, ¿no? Sí, muy maravillosa esta fiesta de San Juan aquí en San Pedro, con DJ, ¿no? Fogueira, ¿no? Que maravillosa. ¿No es, Vitória? ¿Se gustó? Mucho. ¿En Brasil también se celebra este día? Sí, igual con hoguera, playa, el colegio, la fiesta judía, la danza, bailar, ¿no? Sí, aquí también hay DJ, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien también. ¡Qué fantástica música! Bueno, tenemos hace recientemente un premio otorgado por ellos, que estamos muy felices. De tener ya el cuadro en casa, colgado, y esperamos que esté mucho en Marbella este año, ¿no? Sí, y el año que viene va a tener de nuevo aquí en Marbella. Ahí ustedes están convidados. Y el premio ocurrió dentro del navío, ¿no? Costa Favulosa, de Santos a Francia, que entregamos. Y después hicimos en Portugal. Y ahora, la semana pasada, en Puerto Manu, en España. Y al final del año vamos para Las Vegas y Miami. ¿Quién sabe qué irá ahí, ¿no? En el próximo crucero nos apuntamos para hacer los premios, ¿vale? Vale, vale. Gracias, feliz San Juan. Feliz noche de San Juan. Feliz San Juan. ¡Feliz San Juan! ¡Feliz San Juan! ¡Feliz San Juan!